Abajo, abajo Abanjados, abanjados Hey! Tu, oh! Tu, 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 tu Abajo, abajo, abajo Hey! 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 Bueno, ya pasaron las pruebas A ver, vamos a ir a poner A ver, vamos a poner A ver, vamos a ir a la traga, compadre Para que cada vez descargamos el fin de la segunda producción Como que es un poco noble La asociación de un disco se llama El negocio más grande, compadre Ahí está el título de nuestro estilo A ver, se lo lleva, se lo lleva a mi lado, compadre Salud, salud, cierto, se llama Aprende a vivir la vida Acuérdemos que sí, periódense Salud, compadre Y por eso nos vamos hasta Chicago, mi nuevo compadre Super saludo, se llama para nuestros paisanos, compadre Y dice Aprende a vivir la vida Aprende a vivir la vida Después de estar, tendré a mi la verdad Por ahí contra el cielo Se han herido, se han herido Se han de batalla Lo que Dios Lo contrario Me gusta la vida Aprende a vivir la vida Aprende a vivir la vida Y me voy a llevar Para los cosas que me late Por eso el terreno Regal de morar Le voy a matar Por eso el terreno Le voy a matar Y por eso el terreno Y me voy a matar Y me voy a matar Y me voy a matar y así va a ser pero los enemigos uno tiene y otro va totalmente de negocio con contraste o odio ya dice por lo mal solo te da lo mismo el poder el poder la plata de hablar se ha elegido para la muerte el dinero proporciona el dinero de este lo apunto de la gente y todo se detona el dinero de la gente y para el dinero ya le iba a nuevo el destino esencial el dinero de la gente y para el dinero el dinero de la gente y para el dinero 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 y para el dinero